Revolver está a la vuelta de la esquina, así que vamos a ver qué cartas podría traer. Hola que tal, son hoy aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y con la salida del personaje, por supuesto van a venir nuevas cartas tanto por su vida de nivel como por una nueva caja, la próxima minicaja debe traer un poco de su soporte. Pero la pregunta es, ¿cuáles cartas van a salir? Entonces, en el video de hoy vamos a evaluar algunas de las cartas y cuáles de estas tienen más posibilidades de salir también cuáles son necesarias para que el arquetipo se pueda mover y cuáles de plano son muy fuertes y que tal vez no quieran sacar. Empecemos por el dragón resquebrajado este monstruo es el seguro a salir este monstruo va a ser una SR incluso ya que hace poco cambió de rareza este es el único que estamos seguros, no sabemos si va a venir por su vida de nivel o por caja pero sí, este es el único que es 100% seguro a tener y que la verdad es que no es tan tan roto ya que prácticamente sus efectos es contra monstruos de niveles entonces cualquier Link, cualquier Exit puede echárselo. Y nos pasamos a la carta que es la insignia del personaje y la que muchos van a estar dudando de ¿la van a sacar? ¿no la van a sacar? pero bueno, para los que no sepan qué es lo que hace este es un Link 4, necesitas mínimo 3 monstruos de efecto y ningún jugador puede seleccionar a la carta con efectos de monstruos ojo si puedes seleccionarlas con cartas de magia y trampas o que sí, sí le puedes hacer un corte de karma y este una vez por turno tiene un efecto rápido puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo y este pierde 500 de ataque y defensa esto más que nada es para seleccionar a tus propios monstruos los cohetes y que se autodestruyan por su propio efecto así activando sus efectos pero en todo caso también lo puedes hacer contra tu oponente luego dice tu adversario no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de este efecto hasta ahorita dice no, pues no está tan guau ¿no? pero el siguiente efecto es el poderoso al comienzo del Damage Step si esta carta ataca a un monstruo de adversario puedes poner ese monstruo del adversario en una zona a la que apunte esta carta y tomar su control es decir, se lo quitas pero mándalo al cementerio durante la end phase del próximo turno tienes un turno entero puedes atacar con el monstruo incluso en ese mismo turno le estás quitando al monstruo y lo peor de todo es que no se lo devuelves sino lo tiras al cementerio ya una vez que lo hayas usado tú entonces sí este es el efecto demasiado poderoso y por lo cual muchos dicen que no debería salir la carta todavía pero bueno, también hay que pensar que es un Link 4 un poco más complicado de sacar y que también hay la posibilidad de que lo pongan ya limitado yo creo que si sale en la caja o sea, como todos los monstruos insignias y es el UR entonces este tendría que estar limitado a 3 simplemente para poder quitar un poco de cartas limitadas a 3 obviamente no vas a tener uno en el extra deck pero ya con eso le quitaste una carta limitada a 3 y lo que dicen muchos es que lo podrían regalar así como los bundles que han regalado en otras ocasiones y que ya esté limitado a 1 entonces ya si metes esta pues es tu única carta limitada a 1 y listo pues cualquiera de las dos es factible la verdad pero sí díganme ustedes en los comentarios qué es lo que opinan creen que se va a salir la carta creen que la van a limitar luego o creen que se vayan a esperar porque muchos en mi directo de ayer dijeron capaz si este lo guardan para después y el monstruo insignia por el momento es el cracking dragon que vimos antes el SR vale y ahora sí nos pasamos a lo que son los demás monstruos primero vamos a ver los del deck principal que son todos los cohetes ya sabemos que va a traer el silver cohete que está decente pero por supuesto en la caja o por su edad de nivel tiene que traer un poquito más no sabemos qué reglas van a hacer pero ahorita vamos a evaluarlas y vamos a decir cuáles sí cuáles no cuáles podrían ser SR cuáles encajan todos los monstruos cohete tienen exactamente el mismo efecto bueno casi todos hay uno que otro por ahí que no tienes el mismo efecto pero casi no vamos a ver ninguno de ellos dice cuando es activado el efecto de un monstruo de enlace que selecciona esta carta boca arriba en el campo efecto rápido puedes destruir esta carta y después aquí esta parte es donde va a cambiar para cada uno de los monstruos y después mandar al cementerio un monstruo en el campo ojo no lo destruye no lo destierra lo manda simplemente entonces es muy bueno esto también no dice que seleccione entonces súper bueno el efecto y como ya dijimos pues simplemente los monstruos links pueden seleccionar a cualquier monstruo pueden seleccionar a estos y aparte también todos los cohetes durante la end phase esta carta está en el cementerio porque fue destruida en el campo ya sea en batalla o por efecto de una carta y mandada allí este turno puedes invocar de modo especial desde tu deck un monstruo cohete excepto este mismo pero puedo usar este efecto una vez por turno entonces si esta la verdad es que la veo muy fuerte podría ser que ni siquiera la saquen pero yo esperaría que si para que el deck se pudiera mover para que tuviera un muy buen monstruo y esta esperaría que sea una SR de la caja precisamente luego está su contraparte exactamente lo mismo si un monstruo de enlace lo selecciona se puede autodestruir si quieres y con eso mandas al cementerio una carta de magia trampa en el campo no dice boca abajo no dice boca arriba simplemente agarras una y te la envías al cementerio entonces igual muy buena igual es simplemente una limpieza de back row por supuesto no es tan poderoso como el otro wey ya que generalmente el back row ya te lo habrán activado en ese momento entonces esta digo por ser buena yo lo pondría también como una SR pero por su vida de nivel o si no como una R dentro de la misma minicar luego nos pasamos al dragón en este cohete igual cuando es seleccionado se puede autodestruir y después haz que un monstruo boca arriba en el campo no pueda atacar y además este ve sus efectos negados simplemente es un negador de monstruos pues igual no es la gran cosa puede ser una NR puede ser relleno de la caja simplemente para tener otro cohete luego nos pasamos a otros dos monstruos que son como combinación igual cuando es seleccionado se puede autodestruir y puedes destruir todas las cartas de tu adversario en la columna en la que estaba esta carta quiere decir si está en la columna de derecha a izquierda y tu adversario tiene un monstruo Link bueno la extra monster son más bien más otro monstruo atrás de él y aparte también una carta de magia y trampo atrás destruyen todas las cartas de él en esa misma columna entonces este es muy bueno para dejarlo ya sea en la parte derecha o en la parte izquierda y la contraparte es este wey se puede autodestruir y después destruir un monstruo en la columna en la que estaba esta carta y si lo haces destruye cualquier monstruo en las zonas adyacentes a esa carta quiere decir a los lados entonces básicamente lo pones en medio este es el que quieres poner en medio para poder destruir al monstruo en medio y que este monstruo destruya a los otros dos que están al lado si es que los hay es igual muy bueno pero como estas son más de columnas y que dependen y todo eso igual son muy buenas formas de destrucción entonces si las podría ver incluso como SRs pero yo las esperaría más como subida de nivel y un último monstruo este si tiene un efecto completamente diferente si uno o más monstruos de oscuridad que controlas que fueron invocados de modo especial desde el extra deck son destruidos en batalla o por efecto de una carta puedes mandar al cementerio esta carta en tu mano o campo y después seleccionar uno de esos monstruos destruidos invoca de modo especial desde tu cementerio un monstruo de oscuridad con nombre original diferente al de ese monstruo seleccionado básicamente es para revivir otro monstruo que no sea el que se destruyó entonces más o menos por ahí es un poco rebuscado el efecto solo puedes usar este efecto una vez por turno mientras controlas un monstruo de oscuridad invocado de modo especial desde el extra deck los monstruos de tu adversario no pueden seleccionar esta carta para ataque simplemente se defiende entonces si no la veo tan guau puede ser una NR relleno de caja luego nos pasamos a las cartas de magia trampa primero que nada el lanzamiento del sector de arranque carta de campo y esta es una carta muy importante para el deck primero hay que verla todos los monstruos cohetes en el campo ganan 300 ataques y defensa puedes activar uno de estos efectos invoca de modo especial desde tu mano hasta dos monstruos cohetes con nombres diferentes en posición de defensa ojo todavía tendrías tu invocación normal no dice que no puedas invocar de manera normal entonces tendrías tres monstruos en campo y el otro efecto es si tu adversario controla más monstruos que tú invoca de modo especial desde tu cementerio hasta tantos monstruos cohetes con nombres diferentes como la diferencia en posición de defensa entonces si tienes tres monstruos y tú tienes cero puedes invocar a tres monstruos desde el cementerio puedes revivir solo puedes usar este efecto una vez por turno entonces si es una carta muy buena que yo incluso podría decir no, no creo que la saquen todavía pero pues para que se mueva el deck necesita la carta si no no vas a poder estar invocando tantos monstruos si es lo que quieres es spamear monstruos entonces siendo que es una carta que necesitamos que salga ya esta carta fácilmente puede ser UR SR de la minicaja pero también si no quieren que haya tantas copias de esta cosa lo pueden poner por su vida de nivel como UR y ya con eso pues nada más dar una sola copia si es lo que desean o dar dos copias pero si es muy indispensable para el deck luego tenemos borre regenerador una carta de equipo que más que nada es revivir un monstruo cohete obviamente lo vas a usar luego luego para un link o para lo que sea pero en caso de que sea destruido el monstruo puedes robar una carta pero si esta puede ser NR de la minicaja luego tenemos carta continua borre aprovisionador durante cada standby phase si controlamos un monstruo de enlace borre puedes seleccionar un monstruo cohete en tu cementerio e invócalo de modo especial pero destruido durante la end phase solo puedes usar este efecto una vez por turno es una mejor carta para estar reviviendo cada turno por supuesto tienes que controlar un enlace borre y aquí es donde esta carta depende de si si van a sacar algunos monstruos de enlace borre yo esperaría que si entonces si yo siento que si la pueden sacar esa podría ser una carta RSR por su edad de nivel luego tenemos el castigador bayoneta aplica estos efectos en secuencia dependiendo de los tipos de monstruos borres que controlas y en tu cementerio ojo también en el cementerio cuenta si controlas un monstruo con 3000 de ataque o más tu adversario no puede activar cartas de efectos en respuesta a la activación de esta carta si hay un monstruo de fusión desterramos un monstruo y controla tu adversario como saben ya nos van a dar un monstruo de fusión borre así que si se puede aplicar esa sincronía destierra 3 cartas boca abajo al azar en el extra deck de tu adversario boca arriba exit destierra una carta mágica trampa de control de tu adversario y enlace destierra hasta 3 cartas en el cementerio de tu adversario la verdad es que la siento una buena carta pero si la pondría como una SR o incluso UR de la minicaja pero no sabemos si si o no va a salir ya que pues depende de también si sacan sincronía o exits digo que de todas maneras pueden sacarlo ahorita porque ya vamos a tener fusión y lo más probable es que algún enlace entonces ya podríamos aplicar esos dos efectos que de hecho son muy buenos o sea ya sabemos que el de la cuervo es muy bueno por desterrar cartas del cementerio entonces si luego borre enfriamiento sacrifica un monstruo cohete y después selecciona un monstruo de enlace borre controles equipalo con esta carta si esta carta es equipada a un monstruo por este efecto el monstruo equipado gana el siguiente efecto una vez por turno efecto rápido puedes seleccionar un monstruo de controles ese turno este no puede ser destruido en batalla o por efecto de cartas la verdad es que da igual este efecto nada más es para sobrevivir y después de tener varias cartitas entonces si esta si la veo como una NR relleno de caja luego tenemos ejecutador protocolos durante cada battle phase puedes desterrar un monstruo de enlace de oscuridad en tu cementerio y después seleccionar un monstruo borre controles hasta el final de ese turno este gana ataque igual al ataque del monstruo desterrado para activar este efecto solo puedo usar este efecto una vez por turno es simplemente para poder hacer un OTK y pues ya sabemos que como es un poco lenta como es carácter de trampa pues no va a ser tan poderosa entonces si también NR de la minicaja y nos pasamos a los monstruos de enlace seguramente muchos ya están pensando en este wey bueno de los que conocen el arquetipo este wey es muy bueno y tal vez se lo quieran guardar para después necesitas un monstruo dragón de nivel 4 o menor es un enlace 1 entonces es fácil hacerlo una invocación normal y lo haces y si esta carta es invocada por enlace puedes añadir a tu mano un lanzamiento del sector de arranque en tu deck esa es precisamente la carta de campo la que es muy necesaria para que se mueva el deck también puedes seleccionar un monstruo boquerera de controles y un monstruo cohete en tu cementerio destruye ese monstruo en el campo y si lo haces añade a tu mano ese otro monstruo en el cementerio esto más que nada te puede permitir activar los efectos de los demás cohetes pero en caso de que quieras recuperar algo también lo puedes hacer solo puedes usar cada efecto una vez por turn entonces si como dijimos la carta de campo es muy muy importante y este es su buscador básicamente es como si fuera el lincefogata igualito link 1 que te busca una carta muy importante entonces podrían sacarlo si pero si lo hacen ahorita yo creo que sería por su vida de nivel igual nada más para poner uno solo por el momento así como lo hicieron con la gacela y con la carta de trampa de los salamangreits nos pasamos a los link 2 dragón de impulso este básicamente es un mini borre dragón y necesitas dos monstruos cohetes para poderlo hacer una vez por turno puedes seleccionar otro monstruo boca arriba en el campo y este ganará 500 ataques de defensa principalmente nada más quieres hacerlo para que se autodestruyan tus monstruos tal vez ahora no puede activar cartas de efectos en respuesta a la activación de este efecto si esta carta invocada por enlace es destruida en batalla o por efecto de una carta y mandada al cementerio puedes seleccionar otro monstruo dragón en tu cementerio e invocarlo de manera especial pero puedes usar cada efecto una vez por turno entonces sí es como un extender pero debido a que también selecciona y que nada más es un link 2 estaría muy bueno que lo sacaran especialmente si todavía no sacan al borre carga esto lo veo más como una SR más que nada para rellenar las SRs pero sí es una carta que nada más buscarías una sola copia luego tenemos al sobre ráfaga necesitas también dos monstruos cohetes y puedes seleccionar otro monstruo de enlace que controlas invoca de modo especial desde tu mano un monstruo cohete a tu zona a la que apunte ese objetivo pero el monstruo invocado por este efecto no puede ser usado como material de enlace y además destruirlo durante la end phase nada más que nada para ver si lo puedes destruir en ese mismo momento y activar su efecto solo puedes usar este efecto una vez por turno cuando esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio puedes seleccionar un monstruo cohete en tu cementerio y añadirlo a tu mano entonces sí es un extender la verdad es que sí lo pueden sacar y puede ser NR de la minicaja y nos pasamos a las cartas mencionadas en las filtraciones ojo recuerden que las filtraciones todavía no sabemos si son reales o no pero bueno estos monstruos tampoco son la gran cosa este wey necesita dos monstruos cohetes si controlas un monstruo de enlace borre mientras esta carta está en tu cementerio puedes sacrificar un monstruo link 3 o menor invoca esta carta de modo especial pero no puede ser usado como material para la invocación por enlace de un monstruo con el mismo rating de enlace que el monstruo sacrificado solo puedes usar este efecto de dragón mini borre una vez por turno entonces básicamente lo ideal es sacrificar un link 1 para que puedas usar a este wey para un link 3 el problema es que pues el link 1 que ya vimos antes no es un borre y por lo tanto no es la gran cosa este wey más que nada sacrificarás un monstruo link 2 igual esta puede ser carta NR luego tenemos el quad borre dos monstruos dragón incluyendo un monstruo cohete puedes descartar una carta y después seleccionar un monstruo boca arriba en el campo por el resto del turno no puedes invocar de modo especial monstruos de link 2 o menor desde el extra deck y además destruye el monstruo seleccionado y después si era un monstruo de enlace puedes invocar de modo especial desde tu mano o cementerio cualquier cantidad de monstruos cohetes con nombres diferentes hasta su rating de enlace solo puedes usar este efecto una vez por turno este si tiene un efecto más poderoso puedes destruir una carta al oponente y si fue un monstruo de enlace te va a extender tu jugada esta carta si la podría ver también como una SR o R de la caja podría ser que incluso se la guarden y por último de link groso ojo ese tampoco es un borre necesitas dos monstruos dragón de oscuridad lo bueno es que es más genérico una vez por turno durante la end phase de tu adversario puedes seleccionar un monstruo en posición de ataque que controla de tu adversario y que no declara un ataque este turno destruyelo y si lo haces infligida en tu adversario igual al ataque original de ese monstruo por supuesto eso sería partida a la mitad si uno o más monstruos cohetes son invocados de modo especial a tu campo mientras esta carta está en tu cementerio excepto durante el damage puedes invocar esta carta de modo especial pero de estirarla cuando deje el campo se lo pudo usar perfecto una vez por turno pero si es más para recuperarte pero si no lo veo tan guado tampoco NR de la minicaja por supuesto todas las cartas que he mencionado que son NR de relleno si fijas son varias entonces muy probablemente no salgan todas no porque sean fuertes sino más bien para rellenar una futura caja en donde venga más soporte para los borre cohete y por último otra carta que se me vio mencionar disparador rápido es una carta de juego rápido y es la carta de fusión como saben vamos a tener el monstruo de fusión por lo tanto es muy posible que nos den esta carta obviamente como es un monstruo free to play que es de farmeos muy probablemente si la dan ahorita va a ser por su vida de nivel para que haga juego oye esto es free to play también te voy a dar esto free to play y dice invoca por fusión un monstruo de fusión desde tu deck extra destruyendo los materiales de fusión listados en tu campo pero solo puede atacar monstruos invocados de modo especial desde el extra deck y además no es afectado por los efectos activados de cualquier otro monstruo invocado de modo especial desde el extra deck ya tu fusión ya va a ser inafectada por cualquier otro monstruo del extra deck entonces muy bueno eso y solo puedes activar uno de estos por turno entonces si es una carta SR UR como dije yo creo que va a ser por su vida de nivel para poder hacer más fácilmente la fusión y listo esas son todas las cartas que yo siento que pues pueden salir ya por supuesto no mencioné ninguna carta cantante por ejemplo ya que presiento que no van a querer sacar ninguna carta que sea otro tipo de invocación que no sea de enlace todavía que van a ir separando todos los borres de diferentes invocaciones el que sí podría salir es el de ritual si es que las habilidades filtradas son ciertas para que podamos tener ya un ritual y precisamente para los que digan pero ya están sacando la fusión esa sí es 100% segura y también estás diciendo que este sí pero los demás no pues bueno si se fijan Revolver sí convoca a los otros sí convoca el exit sí convoca el sincro pero nunca sale en el anime el ritual y la fusión la hace Playmaker no Revolver entonces sí es posible que salga esta cosa sí sí es posible no es tampoco la gran cosa pero no lo vamos a leer porque siento que se la van a querer guardar para después pero bueno más que nada lo estoy mencionando por lo que dije no creo que saquen los cantantes creo que se los van a querer guardar para cuando salga precisamente el sincro y muy probablemente también nos den una habilidad nueva para poder hacer más fácilmente el sincro y esta que sí sea un muy buen monstruo pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios cuál carta creen que sí podría salir ya cuáles de las que ya mencionamos creen que vaya a ir a caja cuáles creen que vaya a ir por su vida de nivel y cuáles creen que todavía no vayan a sacar por mi parte será todo muchísimas gracias por haber visto este video recuerden dejar el like si les gustó y también les recuerdo que esto solamente fue una teoría un pequeño análisis de las cartas que podrían salir para el personal ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye bye chau chau chau